¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG. Soy Ana Vilma Marquelli y desde la sala de redacción de la prensa de África les presento las noticias más destacadas de este miércoles mitad de la semana. La Asamblea Legislativa recibió la noche del martes aproximadamente 4 millones de dólares por parte del Ejecutivo para pagar salarios de trabajadores y proveedores de dicho órgano legislativo. El presidente Mario Ponce confirmó este miércoles la noticia y alegó que la asignación debería haberse hecho desde hace un tiempo. Ponce además manifestó que el presupuesto de la Asamblea no es exorbitante como para que no se encuentre la cantidad para pagarles a los empleados. El Ejecutivo decidió transferir los fondos horas después de que el secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro, confirmara que el gabinete de gobierno sí ha recibido salarios. Aunque queda pendiente el pago de cuatro meses al FODES donde aproximadamente 41 millones de dólares deben ser asignados a las municipalidades de El Salvador. La comunicadora miembro de la Asociación de Periodistas de El Salvador, Mónica Rodríguez, advierte que la libertad en El Salvador está en riesgo. La libertad de prensa, de expresión y el derecho al acceso a la información pública están en riesgo en El Salvador ante la situación de ataques generada por el gobierno del presidente Nayib Bukele en contra de los medios de comunicación, de investigación e independientes, dijo la comunicadora. Rodríguez señaló que el centro de monitoreo de la gremial ha registrado entre 60 y 80 denuncias de ataques que han sucedido por parte de funcionarios y ataques por parte del mismo presidente a ciertos medios que lo cuestionan. Rodríguez trabajaba en el canal estatal del país, pero el pasado 12 de octubre fue despedida tras nueve años de ejercer su labor en El Medio y ahora denuncia la falta de un debido proceso en su caso. La agencia calificadora FaceRating señaló que de aprobarse el presupuesto general de la nación tal cual está planteado generaría más presión en la calificación soberana de El Salvador. En mayo pasado dicha agencia cambió la perspectiva de la nota salvadoreña pasando de B estable a B negativo señalando en esa oportunidad que ese cambio se daba por el deterioro en las métricas de sostenibilidad de la deuda como resultado de la ampliación del déficit fiscal y la contratación económica. El presupuesto general de la nación fue presentado por el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa el pasado 30 de septiembre. Este es de 7.453.5 millones de dólares, un 16% mayor al requerido para el funcionamiento estatal 2020. Y el ex policía acusado por el asesinato de George Floyd salió este miércoles de prisión en libertad bajo fianza. Según medios locales, Chauvin, quien se espera que comparezca ante los tribunales en marzo próximo por la muerte de Floyd fue liberado tras depositar una fianza de un millón de dólares. Derek Chauvin mantuvo presionado el cuello del afroamericano con la rodilla por varios minutos hasta provocar su muerte. El fallecimiento de Floyd suscitó manifestaciones contra la violencia policial en todo Estados Unidos, algunas de las cuales derivaron en desórdenes y saqueos por varios días. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta pronto. Noticias LPG Noticias LPG CC por Antarctica Films Argentina